Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sheep Pero antes de empezar quería haceros una recomendación personal sobre N-Buy Sobre alguno de los juegos que están actualmente en oferta Como estáis viendo justamente por aquí Obten hasta un 10% de descuento extra en juegos y tarjetas de regalos Con este código, código MYSTERY... O huevo de pascua, ¿vale? O huevo misterioso como tal En fin, le daríamos por aquí, blablabla Y aquí tendríamos todos los juegos en los que tendríamos todo este 10% de descuento extra Que a su vez tiene ya sus muchos descuentos hechos, tal y igual ¿Vale? Por cierto, para todos aquellos que tengáis pareja, un hermano, una hermana O os guste jugar con vuestro amigo, familia O siempre me gusta jugar con alguien Os recomiendo enormemente que os compréis este juego, ¿vale? ICTE2, solamente con que una persona lo tenga pueden jugar los dos ¿Vale? Me parece una locura el juego De hecho se llevó el juego del año de 2022 El Game of the Year me parece que fue Y no me extrañas, porque os he dicho, es un jugazo Lo jugué en su momento, me lo pasé Ahora me lo estoy pasando, bueno, me lo empecé a pasar también con Ángela, con mi pareja Y la verdad es que está muy chulo, muy divertido Y además que eso, está guay Aunque parezca que es como para niños, chicos Y te metes una locura, amigo Tiene de todo este juego Así que, lo dicho, tenéis muchos más juegos en oferta Como estáis viendo justamente por aquí Pero mi recomendación es la de ICTE2 Porque lo demás, lo jugué el Spider-Man, Spider-Man Y está bastante guapo El Village, pues ya sabéis que soy bastante fan de todos los Resident Evil Así que, simplemente eso, amigos Por cierto, ahora que he visto aquí el City Skylines Van a sacar uno nuevo dentro de muy poco Y además bastante guapo a nivel de... No recuerdo si iba a ser, eh, otro City Skylines 2 O iba a ser Estilos Inc O los dos, no me acuerdo, la verdad Pero bueno Gente, ahora sí que sí Pasemos con el videíto Y en este caso, vamos con Jäger Incertú Nuevo cambio en el juego De, bueno, una nueva rotación Lo he visto y he dicho Digo, macho Madre mía Voy a caer esta año, gente Te digo, hay veces que... Ay... O sea, ya veis tú, ¿vale? ¿Para qué cojones sirve esto? Pregunto ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso, tío? O sea, me pregunta ¿Para qué sirve esta mierda? Es una mierda Si no sirve nada ¿Para qué sirve eso? Pregunta seria ¡Wow, wow! ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Es imposible salir de aquí, amigos! ¡Estoy atrapado! ¡Voy a morir! ¡No puedo hacer nada! Venga, hombre Es que... Todo digo O sea, y... Y que no sé... ¡Ay, Dios mío! Si no, no, claro Enséñame cómo hacerlo Por caro O sea, claro Enséñame cómo hacerlo Porque es imposible Que pueda vivir a partir de ahora Sin saber cómo hacer esta mierda La verdad Vale Para hacer este trick O este truco Necesitas hacer dos cosas O tener dos cosas Uno El cerebro vacío Digamos que la cabeza totalmente hueca ¿Vale? Y jugar en... Bueno, en caja terrorista La verdad ¡Wow! ¡Wow! No, no, impresionante Es amazing, eh, tío ¡Wow! Es una locura, eh Es una mierda, la verdad La tuya es una mierda ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy loco! Gente, la moneda se extingue, tío Vaya, trucos de mierda que se hacen, tío Te lo juro Y luego que la gente lo ponga en partida Es que lo dudo hasta que lo ponga en partida Me da más rabia Que alguien haya estado perdiendo tiempo Con esa mierda Antes que otra cosa, ¿sabes? Lo tiene al lado, no lo ve No pasa, mi amigo Ey Ese era... Stuart Little, no ¿Cómo se llama, tío? Eh, sí, es el mini-job Pero, eh... Power Ranger, no ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo Cómo se llama Eh... Austin Power Stuart Little, no Digo, Power Ranger, tampoco Austin Power, coño Algo de eso era, casi Esa es buena ¡Eh! ¡Dóbal cala! Lo he dicho Lo del principio Es una locura Que alguien pierda el tiempo Y que encima Le envié esos clips Para esa castaña Es como, guau ¡Maravilloso! ¡Yee! Se cayó, vieja Se cayó Por cierto Habréis visto que Hace uno o dos días No sé cómo subir este vídeo Hice un directo Obviamente no fue un directo como tal ¡Uy, qué grande! ¿Cómo fue esa ladita? Hice un directo Con vídeos en bucle Voy a hacer eso seguramente Todos los fines de semana ¿Vale? Viernes, sábado, domingo ¡Qué bueno! ¡Uf! Tremendo eso Lo dejaré al mejor puesto Desde el viernes hasta el domingo Para eso obviamente Voy a grabar mucho contenido Ya que actualmente tenía Siete horas y media De vídeos grabados Que eran unos Veinte, veinti algo vídeos Pero ya tengo Mucho más horas ¿Vale? Tengo, bueno Tengo muchas más horas Tampoco Igual tengo unas Dos, tres horas más ¿Vale? De contenido nuevo De que Bueno, vídeos que aún no habéis visto Y eso, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Amigos Que no Que no os extrañáis Simplemente es para Para eso Sobre todo es para que Bueno, para que tengáis Algo que ver el fin de semana Que tengáis de fondo Que Lo que sé Que encontréis gente Para jugar en el directo Porque eso va a estar aquí En directo en Youtube Como tal Literalmente para que Bueno, no sé Para que os entretengáis ¿Vale? ¡Es tú! ¡Sí, tú! Policia Meritima Abre esa concha Digo, abre ese like Que yo lo vea Que al último que no lo digo Solo que vienen las sardinas No digo más Así que venga Ya podéis ir dando un buen like ¿Lo estás dando? Espero que sí Venga, ahora sí que sí A disfrutar del vídeo ¡Adiós! Yo, bueno Como habéis estado notando En este último bucle directo Que hice Estuve bastante activo ¿Vale? En el chat Estaba ahí todo el rato Hablando con la gente y tal Y además lo dije Digo, tío En el último directo Que hice en Youtube Gente, digo Creo que este va a ser El último directo que haga Porque literalmente Estoy jugando Estoy aquí como tal Digo, hay Ciente y pico Doscientas personas Doscientas y algo de personas Hay doscientas y pico personas aquí Trescientas personas Cuatrocientas personas No lo sé Y habla muy poquita gente Digo, pues para que no hable la gente En vez de estar aquí En directo Es jugando como si nada Pues para eso pongo vídeos Y efectivamente ¿Vale? Sabéis que mi palabra va a misa Y cuando yo digo una cosa Se cumple y se hace ¿Vale? Al menos en mi caso Y dije Este va a ser el último directo Al menos en un tiempo En un tiempecito Porque total Me aburro si estoy en directo jugando Y no puedo hablar con nadie Porque Para eso están los directos, ¿no? Para hablar con la gente Si no puedo hablar con nadie Digo, pues Grabo vídeos Los pongo de fondo Y listo Y yo pongo a hablar con vosotros Buenísimas, amigos Y yo pongo a hablar con vosotros En el chat Que frustra bastante, gente O sea, el tema de Te lo digo, ¿eh? Toma, ya estamos más What? What? Que raro eso, ¿no? Hola, buenas tardes Que eso, que frustra bastante Porque total Te pones en directo Para hablar con la gente Y luego la gente No habla de vosotros Toma, tío Toma, tío Venga, Cajan A tu bola, tranquilo Hola Wow Tiritas a cabeza, parce Ahí Mamma mía Eso sí que es suerte Porque encima no hay Ni amo Esa es suerte pura y dura Mamma ¿Cuándo hay que esto? ¡Ay, Dios mío! Eso lo digo yo ¡Parkour! Te moriste tú misma Con tu propia estampa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amiguito! Loma te lo han tirado la cabeza Con el recoil Ah, pues no No hace ni falta Mamma ¡Tremendo botardo! Si no, saca la escopeta No va a ser que no la mates Bueno ¿Qué ocurre aquí exactamente? ¡Uh! Mamma Guau Dime que lo matas Lo ha tirado Guau Vaya trolazo el Doc La que tapida bastante a la mira Y se vuelve a poner en el mismo sitio Se vuelve a poner en el mismo sitio Estoy loco Sé ¡Oh, qué pena! Si hubiera esperado literalmente Medio segundo más Esa cercadora los hubiera cercado a los defensores Y hubiera podido entrar tranquilamente Pero no timearon bien ¡Qué pena! Vente igualmente Mamma Si no, vete, vete De eso De visitar al juego, tío A ver Todos sabíamos que iba a pasar eso ¿Verdad, gente? Toma ¡Tata! ¡Brava! ¡What happened, bro! ¿Qué pasó, amigota? La tía ¡Wow! Voy a hackear todo Sin una máquina ¡Wow! Voy a pasarme el juego ¡Os toma leches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wil Grandrum! ¡Wil Lebriosa! Si quita el mute Quítalo, quítalo Pero, a ver La Sofía va a tirar el pepo Va a romper el mute Pero este tiene que quitarse Si no va a explotar eso Claro Mamma, mire Se carga el Zermit Hay gente Te digo que no No piensa, ¿eh? Hay gente muy especialita, ¿eh? ¡Oh, mamá! Sí, vete más leo si quieres Madre mía Vete si quieres al garaje Lo detonas ¿Vale? Ah, la cabeza a la otra Eh, tío No sé Es obvio, tío Es obvio, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! Se llegan las buenas jugadotas ¡Buah, tengo esta semana Eh, no sé si lo habré publicado ya Un vídeo con Orix Buf, 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 buf No me hago Dos seis de milagro, ¿eh? Me hice uno Y luego el siguiente Creo que me quedé a una Bueno, vaya botardo Vamos Hola, hasta luego Vamos Dale balas algunas Dale alguna bala Mamá Eh, en fin El día que me dé Por jugar en consola, tío Va a parecer ilegal Te lo juro Eh, pero te digo Es que veo cada cosa Que no es normal, ¿eh? Veo cada cosa Que digo, tío No puede ser Digo, tienen que ser Digo, tienen que ser Personalizadas o algo, tío Y jugando con suscriptores Y diciéndole a la gente Que no haga nada O haga cosas absurdas Porque te digo No veo cosas lógicas, tío En muchas cosas O en la gran mayoría De clips que veo De consolas Aunque obviamente Si estamos hablando De cosas random Pues van a haber Cosas random Pero es que Están mejores jugadas Digo, wow Lo malo es que en consola Me aburre, tío Un poco más lento Más lento, más tal Uf Que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes